Las memorias tan esperadas del príncipe Harry se publicarán a finales de este año, y su contenido podría descarrilar la frágil tregua entre los Sussex y otros miembros de la realeza. Meghan Markle y el príncipe Harry están en curso de colisión con la familia real a medida que se avecina la publicación de las memorias explosivas del príncipe, a pesar de la tregua de los Sussex con los Gales. El comentarista real Jonathan Sacerdoti también sugirió que es probable que Harry se sienta aislado mientras se prepara para el funeral de su abuela, la reina Isabel II, y advirtió que es probable que el libro deja recosondas en todo el país. La reina murió el jueves, lo que provocó una ola de dolor nacional antes de su funeral de estado el lunes, 19 de septiembre. Harry y Meghan se unieron a su hermano William, el recién creado príncipe y Gales, y Kate princesa de Gales, en un paseo por el palacio de Windsor el sábado, lo que generó esperanzas de que las relaciones entre las parejas se descongelen. Sin embargo, cuando se le preguntó si las tensiones que han estado latentes desde que Meghan y Harry se mudaron a California en 2020 Ahora se disiparán, Sacerdoti, un colaborador habitual de The Spectator que también aparece en Sky News para hablar sobre asuntos reales, se mostró pesimista. Le dijo a Express.co.uk Sinceramente lo dudo porque estamos esperando la publicación del libro de Harry, que ya estará hecho y desempolvado, por lo que hacer reescrituras en esta etapa parece una tarea difícil. Tal vez se pueda retrasar un poco si sienten que la publicación demasiado pronto sería inapropiada. Cuando hablamos de incógnitas conocidas y de incógnitas desconocidas creo que el libro es una incógnita desconocida, porque sabemos que vendrá pero no tenemos idea de lo que contiene. Y todos los informes han dicho que el palacio no ha tenido una copia ni ha visto ningún manuscrito ni tiene idea de lo que hay en él. No puedo corroborar eso, pero si eso es cierto, será algo que les preocupará, siempre y cuando no se haya publicado todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.